Exactamente como ustedes lo relataban, hace unas horas que se confirmó por parte del Ministerio de Salud de la provincia acerca de estos dos casos que se han registrado en Mendoza. Bien decías, Gise, es un caso autóctono, uno de ellos que sería el de este nene de 5 años porque no ha viajado en lugares donde hay más predominancia del dengue en estos momentos y otra persona que es un hombre que llegó desde Perú y quien fue detectado de esta patología en un ente privado. Está con nosotros en comunicación Andrea Falacci, directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión de la provincia. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Julián, Sofía, bueno, Gisela, los saludamos aquí. Bueno, frente a esta noticia, ¿qué más nos puede dar a conocer, no solamente a nosotros, sino a los mendocinos que están escuchando? Bueno, como ustedes bien señalaban, el dengue en la provincia ya en esta nueva temporada tenemos más de 131 casos sospechosos, de los cuales hemos confirmado dos casos. En esta semana un paciente importado, que es un paciente adulto, y un niño de 5 años, un caso doctor. Los dos son casos de dengue leves, que no han requerido internación, y los dos se encuentran en buen estado, sin complicaciones. Doctora, ¿qué nos puede decir con respecto a la situación de Mendoza? Usted decía que hay 131 casos, esto en la nueva temporada. ¿Desde cuándo abarca esta nueva temporada? Y si estos casos podría confirmarse alguno, o cómo están cada uno de ellos. Sí, son desde los primeros días de agosto. Hay, la mayoría han sido descartados ya, y bueno, quedan los de esta semana que están como sospechosos no conclusivos. Bien. Y por otro lado, ¿qué nos puede decir con respecto a estos mosquitos estériles que se han propagado también en algunas zonas de Mendoza? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuándo se podrá ver también el resultado del mismo? Bueno, esta es una prueba que es un estudio experimental, que no es, digamos, lo está tomando este tema Caimén. Se han liberado en áreas de Guaymalén, en barrios controlados de Guaymalén, pero es un estudio experimental. La idea es que estos mosquitos matos, que son teñidos de color rojo, digamos, tengan algún tipo de... Doctora, un número nomás, porque estamos complicados de tiempo y tampoco queremos retenerle demasiado a usted. ¿Cuántas determinaciones se hacen por semana de dengue en Mendoza? ¿Cuántas se vienen haciendo? ¿Y si se hacen acá, si se hacen en Buenos Aires? No, las determinaciones se hacen en la provincia y es muy variable. Todo caso que se va confirmando, digamos, todo caso que se va investigando, se hace dentro de la provincia. Bien. O sea, 135 dividido las 12 semanas, más o menos, desde los principios de agosto hasta ahora. Exacto. Muy bien. Bueno, lo que tenemos que saber entonces es que tanto este pequeño de 5 años como este hombre, que también contrajo dengue en Perú, ¿están los dos muy bien de estado de salud? Sí, ambos están ya sin fiebre y en la fase de la convalescencia. Perfecto. Doctora, como siempre, un placer escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, y para seguir completando acerca de esta situación, es importante saber cuáles son los síntomas graves y leves que puede tener una persona cuando el dengue, lamentablemente, le haya picado a esa persona, ¿sí? Por ejemplo, estas son las recomendaciones. ¿Cómo prevenir? Usar repelentes para el cuerpo o ambientes, utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras. Ahora sí, vamos con los síntomas que tienen esta enfermedad que, bueno, como bien escuchamos, hay dos casos en Mendoza, un autóctono y un niño de 5 años, que sería este el autóctono, y un hombre que llegó desde Perú. Acá están los síntomas de los casos leves. Fiebre alta, más de 38 grados, dolor de cabeza intenso, dolor muscular y articular, náuseas y vómitos, dolor detrás de los ojos y serpullido. Si hay alguno de estos síntomas que llame la atención, bueno, acudir inmediatamente a algún centro asistencial y no automedicarse. Son síntomas que pueden ser parecidos a un resfrío, a una gripe, por lo tanto hay que tener mucha precaución. Cuando son casos graves, dolor intenso de estómago, vómitos persistentes, sangrado de las encías o la nariz, sangre en la orina, heces o vómitos, sangrado debajo de la piel, dificultad para respirar, fatiga e irritabilidad o inquietud. Se deben comenzar de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado. Son algunos de los síntomas que se llegan a representar en el cuerpo y, por supuesto, ante cualquier duda, acudir inmediatamente a algún centro asistencial que nos van a dar mayor información de cómo actuar ante estos casos. Estás en el 7.